Muy buenos días a todos, soy Miguel, bienvenidos a Power and Revolution con Grecia, bienvenidos a este episodio después de la tragedia del episodio anterior, que bueno, es una tragedia, es una cuestión que dolió, que es innegable que una coordenada, un asesinato vil y ruin haya degenerado nuestra partida, pero bueno, los sometí a consulta, a consulta popular y a votación, los comentarios para saber cuál era su opinión al respecto y pues la mayoría que comentó pues estaba de acuerdo en que continuamos desde el SAFE anterior, así que bueno, aquí estamos, vamos a evitar cometer ese error de la política restrictiva, pero además voy a hacer una cuestión aquí, asesinar una personalidad, artistas, este no, es que había dos cometientes, ¿quién fue que me mató? este no, es que intentemos ahí cometer el, a ver, artistas, humorista, no, humorista, este, este, es que vamos a dejar matar a nadie, es una nueva técnica o qué, no podemos decir que el, gracias, vamos a dejar matar a alguien así porque jajas, vamos a hacer una personalidad, o así que lo ocupo estar investigando ahora, ahí está, ahí está, perfecto, orden de homicidio, vamos a eliminar a esa persona que nos eliminó en el episodio pasado, mientras seguimos en noviembre y seguimos con una tasa de crecimiento bastante aceptable, recordemos que ocupamos seguir creciendo en el tema de popularidad, hola, para poder... no, pero te lo podría yo vender, esto, te voy a vender dos millones porque, yolo, dos millones, a 65, a 60, a 57, parece bien, firmamos el acuerdo y muchas gracias, hay que subir la popularidad sí o sí porque hay que llevar a cabo alguna que otra concesión, podríamos contratar 10 mil trabajadores más en educación, bajando salarios, incluso 20, abrir 20 mil plazas, creo que vamos a hacer eso, cae obviamente el PIB, bueno el superávit, mejor dicho no el PIB, pero son 20 mil plazas más que habilitamos para docentes, jóvenes, familia y empleo, que la tasa de empleo, pues aún aún nos seguimos recuperando, estamos ya en un 3% de desempleo, cuando empezamos en 22%, sin duda alguna, es un logro bastante notorio, vamos a seguir bajando, vamos a bajar ahí un poquito, por supuesto, vamos a jugar con el tema del medio ambiente, ah, me baja un 1% en el problema, escucha el pueblo, escúchame, mijo, soy el hombre más poderoso de Grecia, que pasa, discurso sin método, el perro del presidente de la unión de pacifistas ha desaparecido, que falta, que me culpen a mí, que digan que yo soy el culpable de que haya desapariciones perrunas, es eso lo que sigue, me preocupo con tratar más espías, tengo muy pocos espías, como vamos de espías, por supuesto, 1.800 que se están contratando, uno creería, ah, sí, que hay que ir en un laboratorio, eso me lo dijeron en el episodio pasado, de hecho, según la cifra que calculamos, había que hacer el doble, pero vamos a ir de poco un poco, vamos a hacer de, creo de 20 en 20, para dar un poquito ahí de libertad, incluso uno grande, ¿por qué no?, uno grande que nos ayude con los siete personas, en la zona de... ¿cuál es la zona de Atenas? ...Eberea Eleass, Esterea Eleass ... investigación estudiaría... especial... kuin Esterea Eleass 1, aquí en la capital... Ejercitos, estamos cerca de cumplir esa meta, primer bloque de metas de 40.000 efectivos militares, esto creo que lo podría reducir un poco, y mandarlo por aquí. El objetivo unifica sin cesar y unilateralmente sus horarios. En tendencia absoluta, método Bernstein, eso significa que el sujeto privilegia la seguridad y la higiene de vida en una proporción igual o superior al 7.19 escala de LEM. En resumen, nuestros hombres fallaron. Vaya, nuestros hombres han fallado. Según tengo entendido, aquí esto está lleno o no. 2.000 personas... No, no están llenos realmente. No sé que no voy a construir más de momento. A ver, juego. A ver, juego, en serio, juego, esto. Ah, sí, gracias. Pongas... No te pongas idiota, que me pongo a enojar. Me enojo. A ver, a ver, agricultura, como va el tema de agricultura. De momento no sé en qué somos... Tops. Tengo que yo como top de balance, como es el que podría vender. Cerveza, pescado y algodón. Cerveza, pescado y algodón. Estados Unidos... ¿Japón y Alemania? ¿Es en serio que Alemania y el Oktoberfest... ¿Me vas a decir que son... ...que no tienen? ¿En serio vamos a decir eso? Es que en serio vamos a decir que Alemania le puede vender cerveza. Pues resulta que sí. Producción... Ya contratada... Ah, ya contraté bien. ¿Qué es esto? Portugal, Israel, Jordania... Blablablabla... Bien, no van a invadir a Israel hoy. Hoy no invadirá a Israel. Un día más en que... Triunfa... Las libertades y la democracia. Y hablando de democracia, se ocupó yo más popularidad. Estamos honestos, se ocupó... ...más popularidad. Ocupó más popularidad. Más, 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 más popularidad. Ocupó bastante para poder... ...poner en plan... ...en marcha, perdón. Mi gran plan. El plan... ...Grecia 2020. ¿Qué significaría ser potencia mundial? Pero mientras esta gente no me sirve... ...y haga lo que yo quiera... ...un poco poder acceso... ...contratos... ...venta... ...venta... ...la chinga... ...producción... ...y gas natural... ...y ahí ya tengo eso... ...consumo, producción y controlado... ...o si estoy comprando... ...ah, sí, sí... ...comprase de arriba... ...ah, Uzbekistán... ...está pensando en el transporte... ...está pensando en muchas cosas... ...está pensando en muchas cosas... ...otopecias secundarias... ...podríamos ordenar... ...300 kilómetros nuevos de... ...otopecias secundarias... ...para el abasto... ...500... ...no se olvide del presupuesto deportivo... ...mucho... ...scout... ...es mucho... ...disciplinas... ...que le doy dinero al fútbol... ...y al básquet... ...le podría dar más dinero al atletismo... ...un polideportivo... ...grande... ...un estadio de 150.000 plazas... ...vamos a construir dos estadios de estos chicos... ...para ahí cerrar números... ...piscinas olímpicas... ...vamos a construir... ...cinco piscinas olímpicas... ...y cuatro pistas de patinaje... ...y cuatro pistas de patinaje... ...vamos ahí a meter una... ...bonita inversión... ...en materia económica... ...en materia deportiva... ...diciembre... ...vamos a ver cómo se comportan los números... ...en diciembre... ...se sigue reduciendo el desempleo... ...cada vez más... ...sin duda este es un logro... ...¿qué ha pasado?... ...un motín... ...en Atenas... ...bueno... Últimas noticias... ...están estallando disturbios violentos... ...en varios puntos de la capital... ...como desencadenante... ...la revelación del escándalo de corrupción... ...que ha salpicado a varios cargos electos... ...del área metropolitana de la capital... ...recordamos que se acusa a dichas personas... ...de haberse apropiado de fondos... ...destinados a la rehabilitación... ...de los barrios desfavorecidos... ...de Piedra Negra y Gran Guijarro... ...vaya nombres... ...pues ahorita la tendremos... ...en un segundo... ...a ver... ...tenemos... ...una... ...no, no, no... ...esto... ...esto... ...una... ...bajada de la... ...tasa del paro... ...que es envidiable... ...para cualquier país... ...sin duda alguna... ...esto se ve como referente al informe de gobierno... ...cuando tomamos Grecia... ...tuvimos 22% de la población en un paro... ...en desempleo... ...en situaciones que dolieron... ...que lastimaban la economía nacional... ...hoy... ...después de... ...12 meses... ...de 11... ...12 meses de administración... ...encaminada... ...y con visión... ...nacional... ...la tasa del desempleo... ...está en 3.9%... ...a la más baja... ...o una... ...a las más bajas... ...del continente europeo... ...más baja... ...que la media... ...de la Unión Europea... ...la media de la Unión Europea... ...está en 4.6%... ...éramos Grecia... ...éramos un país... ...con deuda... ...un país ahorcado... ...un país... ...que era... ...denominado por muchos... ...ya insalvable... ...hoy somos un país... ...con superávit... ...que... ...hay que hablar... ...los hechos hablan... ...las calificadoras... ...que antes nos tenían en C... ...hoy nos tienen en B... ...que antes nos tenían en B... ...hoy nos tienen en doble B... ...y en doble A... ...el crecimiento... ...en relación a estas agencias calificadoras... ...es... ...indudablemente... ...un logro... ...pero vamos a atender esta manifestación popular... ...que está ocurriendo por aquí... ...me debería dar el lujo de las policías... ...digo del ejército... ...podría... ...vamos... ...a colocarnos todos detrás del puente... ...son muchísima gente... ...vamos... ...a retroceder un poco... ...con esos que tenemos aquí... ...a ver... ...ahí está... ...gracias... ...es que... ...es que... ...el juego se le va la onda... ...y no quiere ponerse a reaccionar... ...vamos a quedarnos detrás del puente... ...y desde ahí... ...desde ahí... ...desde el puente... ...empezaremos a... ...a actuar... ...vamos a lanzar... ...gases lacrimógenos... ...a la... ...a la zona... ...y con eso podemos... ...a lo mejor... ...detener un poco... ...la... ...la... ...la embestida... ...pues la verdad... ...los budo bastante... ...vamos a tomar... ...a esta... ...a esta... ...este grupo... ...bien... ...me están atacando... ...cobardes... ...cobardes... ...es que es... ...¿Cómo no puede ser que no tengan ejército aquí? Yo creo que voy a Hacerme más para atrás Vamos a Incluso regresar Al palacio Creo que desde el palacio de Fender Es que si en serio me molesta Me molesta mucho Vamos a movilizarnos Vamos rumbo a Vamos hacia atrás El cuartel de la policía Se va a quedar solo Es una tragedia Incluso la plaza del pueblo Lo vamos a perder también Pero me sorprende Que no tengo militares En la zona Voy a dar una orden Que los soldados Intervengan Pero intervendrán De A mi manera Ah Allí están Es que Vaya Es que tienen el otro mapa Activado Mira Pues me duele Hacer esto Pero pues van a tener que intervenir Los militares Si no 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 veo la manera Que intervengan los militares ya Es una turba furiosa Es una turba que no podemos Dejar de lado Es una Vamos a intentar bloquear a estos Vamos a intentar bloquear a estos Llegan tanques Se acercan los tanques A la plaza Vamos a Ordenar a estos Que se resguardan En esta base militar Es el pueblo Lo que me sorprende bastante O sea No es una Conglomerado Así muy 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 amplio Pero vamos a dejar por aquí De momento Este Con esta escena De Atenas Siendo Tratando de ser Lumpida Por gente Del pueblo Por el 6% De la población Eso no es Cualquier cosa Es muchísimo Pero bueno Vamos a darle Vamos a darlo Por aquí Este Y por mi parte Me despido Y nos vemos en el próximo episodio Hasta el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo episodio